A ver, yo creo que la edad que tengo tenemos 50 y no sé cuántos años. Bueno, no digamos los 50 y qué. ¿Tienes hijos? Vamos, antes... Sí, tengo un hijo y una hija, sí. ¿Ya ha sacado tu voz maravillosa? No, tienen distintas profesiones, se han dedicado a estudiar y estar muy bien, y mis nietos también, afortunadamente, tienen su vida a resultar. ¿Ya han visto tus películas, tus nietos? ¿Cómo no verlos? Se reponen constantemente, ¿no? ¿Qué dicen tus nietos cuando te ven ahí en las películas? Mis nietos piensan, según ellos, que soy el mejor, aparte del abuelo más famoso, el mejor abuelo del mundo. Me quieren mucho, además, estamos en contacto continuamente. Mira, José, podría ser tu nieto, pero yo quiero que veas a este niño y qué consejo le darías a sus padres. Es uno de los grandes triunfadores de la voz Kiss. Se llama El Valilla, mira El Valilla. Le escuchamos y luego tú nos das tu opinión. ¡Gracias! Ya el amanecer, mi corazón se enamora Raúl Vidal, el balilla, que tiene un futuro muy prometedor, pero ¿qué le dirías a sus papás? Bueno, quiero decir que yo ya lo he seguido a Raúl, lo he seguido desde el concurso este de televisión, lo he visto siempre y lo he seguido después, porque nada más que salió, vamos, avivar ya todo el mundo, decía esto es una maravilla, esto es otro prodigio, otro talento, un prodigio. Sí, además tú lo detectas, ¿no? Aquí hay talento, pero cuando hay talento, ¿qué es lo que se debe decir al entorno familiar para que además del talento, pues siga siendo un niño, no? ¿Qué le dirías? Pues a ver si tiene la suerte este niño y yo a sus familiares y a sus posibles apoderados, a ver si este niño tiene la gran suerte de que no lo hagáis un desgraciado entre todos, procurar que trabaje, que estudie, porque todo eso se acaba antes o después y sea más corta o más larga la carrera del niño, que va a ser una maravilla, por lo menos que no le pille desprevenido, hombre, que la mayoría sea para él y que no se encuentre cuando ya su carrera que la va a tener, que no se encuentre con, digamos, con resentimiento ni a su familia, ni a su apoderado, ni a nadie. Y a los que están soñando con ser famosos, yo creo que también hay que decirles algo, ¿no? La fama no lo es todo, Joselito. La fama no lo es todo, porque, vamos a ver, ni podemos ser todos voces prodigiosas, ni grandes actores, ni grandes bailadores, ni grandes pintores, y tampoco podemos ser todos médicos, ni ingenieros, ni arquitectos, que hay formas de encauzar la vida para poder vivir muy feliz y que de verdad lo importante es buscar tu camino en el principio, en una base muy sólida de educación, por lo menos hasta que se tiene una edad preuniversitaria y después que cada uno elija, y si no a trabajar, que trabajar también es bueno, y si se puede encontrar, desgraciadamente, que ahora no se encuentra ningún trabajo, pero si se puede encontrar, a veces es mejor trabajar que malvivir, siendo un artista y haciendo bolos por ahí. Efectivamente. Muy buenos consejos, José. Parece que estaba cabreado, pero no, no, es que este tema... Te llega, te llega, te llega. Bueno, vamos a decirle a Joselito, a José, es que vas a ser siendo Joselito toda la vida, perdónanos, para los que te hemos y te admiramos muchísimo, tanto con lo que hacías de niño como lo que haces ahora. Yo espero que desde aquí llamar a los productores de televisión y de cine y que se acuerden de José porque es un gran actor, si lo era de niño, imagínense de mayor. Y muy querido por todos y una gran persona. Bueno, la verdad es que en el mundo me quiere a la gente todavía mucho, aunque no esté continuamente ahora películas o tal, pero la verdad es que todas las partes que voy al mundo, en América y tal, el cariño que recibo de la gente es enorme, enorme. Bueno, te vamos a poner música. Vamos a ponerle música a este programa, a Joselito, pero antes déjame hacerte una recomendación a ti y a todos los espectadores y es hablar del turismo gastronómico, que es una opción más y además apetitosa para saborear Extremadura. Pueden participar en una ruta dedicada a saborear el jamón ibérico, alimentado a base de las mejores bellotas de las dehesas de la región. Pero también degustar los mejores quesos, como el de la Serena o las mejores tortas del Casar, todos con denominación de origen. También pueden saborear los mejores vinos de Extremadura y participar en la ruta del vino Rivera del Guadiana y un viaje experiencial para descubrir, saborear y disfrutar de la cultura vitivinícola extremeña. Visitar, por ejemplo, el Valle de las Cerezas, donde podrán degustar las mejores picotas. Bueno, estas son solo algunas del amplísimo abanico de sabores que ofrece Extremadura y todo, ojo, con denominación de origen. Vale la pena viajar a Extremadura. Bueno, dicho esto, Joselito, vamos a ponerle un punto y seguido a tu vida, a este programa. Por cierto, es el penúltimo. Tengo que despedir a Carmen Lomana. Dame un beso también, Carmen. Un besazo, feliz verano, porque nosotros haremos el último programa. El próximo domingo no puedo estar. Y a mí también me puedes dar un beso. Pero he sido buenita. Claro que sí, beso a Paloma Barrientos y, como no, a nuestra estrella, Joselito. Un beso muy grande. Gracias, Joselito. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a las tres. Este programa no ha acabado, porque el punto final, siéntate, por favor, te lo van a dedicar ellos a ti, la década prodigiosa, que, por cierto, tiene muchísimas citas en todas estas fiestas que vamos a empezar a vivir a partir de este momento. Ya es verano y la década está repartiéndose por toda España. Todavía les queda algún hueco, pero poco. Pero bueno, la década prodigiosa está hoy, este domingo, con nosotros y vamos a cerrar. Y además vamos a cerrar como si fuera fiesta. Así que, con todos ustedes, feliz verano. Todavía nos queda una semana, pero ya les digo, feliz verano, feliz semana. Y les dejo con la década prodigiosa cuando queráis, amigos. ¡Fiesta! ¡Gracias! 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 Fiesta! Y esta noche hay una fiesta. Hay música en nuestra fiesta. Allí voy a encontrar amigos de verdad. ¡Pues bien voy a pasarlo, vela! Saca el whisky, cheli para el personal y vamos a hacer un guateque. Llévate el cassete pa' poder molar como en una discoteca. Saca el whisky chelly para el personal Y vamos a hacer un guateque Llévate el calcete pa' poder molar Como en una discoteque